El andelo de los moradores del barrio San Miguel de la Hueca y Panguince en el Cantón Centinero del Cóndor ya es una realidad. Ahora cuentan con un puente peatonal seguro y permanente. El ver esa niñez, el ver esa juventud, el ver los ancianos y el ver mi gente también que está aquí, fíjense, pasando tranquilos. Me siento tan orgulloso con el coraje, que fue difícil, pero a lo mejor esos sueños se volvieron realidad. Los ciudadanos del sector recuerdan que antes tenían un puente de madera muy deteriorado en el que arriesgaban su vida al cruzarlo. Estábamos corriendo un peligro, sobre todo a nuestros niños que tenían que cruzar a la escuela, jovencitos al colegio. Y todos nosotros, tanto adultos como ancianos, que hasta de aquí van a recibir el almuerzo allá a Panguince. La reconstrucción de la obra fue realizada con recursos del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, ECORAE. Hoy este paso permite el tránsito de agricultores, ganaderos y decenas de estudiantes que se movilizan hacia los centros de estudios de la localidad. Corresponde a sus moradores cuidarlo, darle mantenimiento, porque de acuerdo con el criterio técnico, este puente tendríamos para no menos de 40 años. Se han invertido aproximadamente 97 mil dólares. Estaba causando ya peligro la niñez que día a día tenía que transitar hasta la escuela de Panguince. Eso ha hecho que la gente se siente muy contenta, muy alegre porque esta obra se ha cristalizado. Y lo que es más es una obra nueva que va a permitirle mucho tiempo de duración y eso garantiza la estabilidad de la gente de acá. Alrededor de 150 familias son beneficiadas con esta infraestructura. Informo desde Zamora Chinchipe, Marbellina Toledo y Nunque.